Hola amigos de Youtube, en esta clase seguiremos con las transformadas básicas y vamos a calcular la transformada del seno de WT donde W es una constante, para calcular la transformada de la plaza del seno de WT simplemente tenemos que aplicar la definición la definición que va a ser la integral impropia que va de 0 a infinito por F de T que es el seno de WT por la función exponencial E a la menos ST por DT ¿si? correcto pero aquí podemos observar que esta es una integral que se puede calcular por partes ¿si? es una integral por partes ¿no? le vamos a poner I ahora donde U digo que es E a la menos ST el DB es el seno de WT por DT si derivamos aquí a U a los dos miembros pues tendríamos de U es igual a menos S por E a la menos ST de T ahora para calcular V tendríamos que integrar integrando esto de aquí sería V sería la integral del seno sería menos coseno de WT sobre W ¿si bien? ahora el resultado de esta integral sería U por B sería E esto de aquí y V que sería esto de aquí entonces me quedaría menos el coseno de WT sobre W multiplicado por E a la menos ST ¿si bien? menos por el signo de la fórmula ¿no? con este signo de aquí esto se hace positivo y con este signo de aquí sigue siendo negativo entonces vamos a sacar esta constante afuera de la íntegra entonces me quedaría S y este W también saldría afuera de la íntegra y nos quedaría íntegra que va de 0 a infinito de coseno de WT por E a la menos ST por DT ¿si? aquí esta primera parte también tenemos que evaluar entre 0 y infinito ¿no? muy bien seguimos la siguiente integral que nos está quedando también es una integral por partes a este le vamos a denominar el I asterisco ¿si? esta I asterisco también tenemos que hacer por partes por lo tanto tomaríamos AU AU otra vez como E a la menos ST y DV 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 sería ¿no? DV sería el coseno de WT por DT ahora si derivamos aquí me quedaría U el DU sería DU sería menos S por E a la menos ST y si aquí sacamos la V nos quedaría tenemos que aplicar la integral ¿no? simplemente la integral nos quedaría la integral del coseno es el seno de WT sobre W muy bien ahora reemplazando en la fórmula tendríamos que el aplaz del seno de WT ha sido igual a esta integral que va de 0 a infinito del seno de WT por E a la menos ST y por DT esto es igual aquí podemos evaluar muy bien si evaluamos aquí el infinito aquí tendríamos coseno de infinito ¿no? por E a la menos infinito ahora tenemos que hacer que esta exponencial de aquí va va a decrecer más rápido ¿no? o sea como tiende a infinito esto crece tan rápido y anula esto de acá a este coseno de WT sobre W entonces el resultado que me va a quedar es si evalúo 0 e a la 0 esto es 1 y aquí sería simplemente sería 1 porque aquí sería coseno de 0 sería menos con el menos de la fórmula sería 1 1 sobre W me quedaría 1 sobre W positivo ¿no? ahora tenemos menos S sobre W y aquí tendríamos otra integral ¿si? esta es una integral asterisco que también vamos a hacer por partes y aquí aplicando la fórmula por partes tendríamos U por B que vendría a ser el seno de WT sobre W por E a la menos ST muy bien menos el signo de la fórmula ¿no? menos por este signo de aquí sería positivo el S puedo sacar fuera de la integral y el W también y nos quedaría integral de 0 a infinito del seno de WT por E a la menos ST y por DT correcto ahora el Aplace del seno de WT que es igual a toda esta parte de aquí le llamamos I y esto es igual a 1 sobre W ahora esto de aquí también tenemos que evaluar 0 y infinito entonces nos quedaría menos S sobre W a ver si aquí evaluamos este nos quedaría en vez de T reemplazamos infinito es E a la menos infinito aquí esto le anula la de acá al seno de W por lo tanto tendríamos para evaluar en 0 podemos evaluar en 0 tenemos 0 aquí este es 1 pero aquí tendríamos el seno de 0 que me daría 0 0 por 1 esto es 0 tendríamos aquí 0 muy bien y aquí tendríamos más S sobre W y todo esto es I todo esto es I o sea lo que tenemos aquí está I de aquí sería por I muy bien ahora el resultado nos quedaría en la plaza del seno de W T ha sido igual a una integral I y esto es igual a 1 sobre W aquí multiplicamos aplicamos la propia distributiva de S sobre W me quedaría menos S cuadrado sobre W cuadrado por I ahora todo esto de aquí podemos pasarle podemos trabajar como una ecuación entonces esto nos quedaría I más S cuadrado sobre W por I el otro lado me quedaría 1 sobre W sacando el factor común tenemos tenemos I aquí sería 1 más S cuadrado sobre W cuadrado y esto es igual a 1 sobre W ¿ok? sobre W esto me quedaría también sería ¿no? a ver esta parte de aquí un poquito la siguiente fila tendríamos que la plaza del seno de W T ha sido I sería W cuadrado más S cuadrado sobre W cuadrado esto es igual a 1 sobre W entonces este W le pasamos a un lado a multiplicar tendríamos a ver sería a ver este tendríamos lo siguiente ¿no? entonces sería I sería igual a tendríamos W cuadrado sobre W y esto sería W cuadrado más S cuadrado ¿no? una W como una W se va tendríamos que es W sobre S cuadrado más W cuadrado entonces el aplazo del seno de W T nos quedaría W sobre S cuadrado más W este es el aplazo del seno de W T muy bien ahora pudiéramos calcular el aplazo del seno hiperbólico ¿no? veamos un ejemplo número 2 que es el aplazo del seno hiperbólico pongamos de T ¿sí? para calcular el aplazo del seno hiperbólico de T tenemos que saber el aplazo de E a la a T ahora el aplazo de E a la a T es integral de 0 que va infinito E a la a T por de T esto es igual a integral de 0 a infinito o sea estos exponenciales tienen la misma base entonces me quedaría menos T sería S menos A por de T ¿sí? ahora si integramos esto de aquí nos quedaría menos 1 sobre S menos A y esto por E a la menos T a ver menos T S menos A muy bien y esto evaluado de 0 y infinito ahora el aplazo de E a la a T nos quedaría a ver sería menos 1 sobre S menos A que multiplica aquí sería el el E a la menos pero T vale infinito por S menos A S menos A muy bien menos E a la menos 0 S menos A correcto entonces tendríamos tendríamos como resultado nos quedaría menos 1 sobre S menos A y nos quedaría esto de aquí es 0 entonces tendríamos 0 menos ahora esto de aquí esto es 1 entonces me quedaría menos 1 menos ¿no? entonces el resultado de la plaza el resultado de la plaza en la plaza de E a la a T ha sido 1 sobre S menos A ¿sí? este sería el aplaz de E a la T inmediatamente hacemos el aplaz del seno hiperbólico entonces sabemos que el seno hiperbólico de T es igual a E a la T menos E a la menos T dividido para 2 entonces si aplicamos aquí la plaza a los dos miembros de la ecuación tendríamos el aplaz del seno hiperbólico de T es igual a la plaza aquí de E a la de E a la T E a la T menos E a la menos T dividido para 2 entonces este un medio podemos sacar fuera de la plaza entonces tendríamos simplemente la plaza de E a la T menos E a la menos T aquí aplicamos cada uno de forma independiente la plaza me quedaría un medio por la plaza de E a la T de E a la T menos en la plaza de E a la menos T entonces esto nos quedaría en la plaza del seno hiperbólico de T sería un medio ahora en la plaza de a la T podemos aplicar esta fórmula de aquí que me dice el aplaza de A la T es 1 sobre S menos A si A es positivo entonces aquí es positivo esto me quedaría 1 sobre S menos menos 1 porque A es positivo lo otro me quedaría menos menos 1 sobre S más más 1 si porque aquí en este caso el menos 1 tenemos menos 1 con el menos 1 de la de la fórmula se hace más se hace positivo ahora en la plaza del seno hiperbólico de T nos quedaría aquí sería un medio aquí tendríamos S más 1 menos aquí me quedaría menos S más 1 sobre S aquí es S cuadrado menos 1 ¿no? entonces este menos S con este menos S se va este 2 con este 2 de aquí con este 2 de acá también se va me quedaría 1 sobre S cuadrado menos 1 entonces la diferencia que les caracteriza en este caso ¿no? al seno normal como el seno hiperbólico es el signo para el seno normal de T es 1 sobre S cuadrado más 1 y si es un seno hiperbólico sería con el signo negativo esto es todo amiguitos en otra ocasión volveremos con más transformadas hasta pronto ¿no?